A veces me quedo solo y... Míralo vos que bonita rola A veces me siento... Míralo vos que bonita comienza, escúchalo Vamos a bailar El tiempo se mueva Échale sonra Yudin Castillo ¡Fena! ¡Que llores! Puras estrellas Puras estrellas Puras estrellas Puras estrellas Jotas del éxito, papá Y los demás Que sigan ladrando los perros, papá ¡Suena! ¡Vamos a bailar! Dice de San Judita, los protege La Virgencita nos cuida Puras estrellas del éxito La bienvenida Dice Sol Renter Con Milio Bravo El más pinche bravo Para Juanito Ulay Por los príncipes Marquitos, el Jota G Para el Sombra Iba Seis Atrás producen Dreamer Sonrisas Capulín Lusito, el Vicky Para el Simequí Capulín Fercho Superior, el Inel Chuy Para el Bachata Soni, el Yey Esa noche para el Fleck Mi chamaco, cabrón Lo dice maldito Terco ¡Venga, para el Terco! ¡Terco! ¡Terco! ¡Vas allá! Dice Pocos pero bien pinches Locos y marihuanos Sin sentido Esa noche alcoholizados Invitados a toda la maldita raza Y nos pusimos Para el Tipe A El Tanque El Pancara El Chivo El Spider Para la Seca Chaggy Chucky Para el Chivo Cholito Smiley Cafetero El Kinecon Para el Pecho Para el Chamaco El Virus El Mousy El Mousy El Trucio Sin error Solín El Chivo Diablo El Younger El Cruz Panigüero Buenas noches Buenas noches El Chivo Dice Viva la vida loca Viva mi vida Soy maldito Cholo Del Bros Aquí donde quiera La maldita vida Puro Choliz Hasta la perra vida Como 52 cabrones Sin contar a los otros cabrones Son un chino agüero Fibro Grifotes El Whiz El Bar and Shoes El Tocque Spook El Tufo El Pachuco Un Gigante Ese marcito Que faltaron Los malditos Cholos Ha llegado contigo La 1-52 La Isla Máximo Acatlán Dulcico Como Citlán Guerrero Buro Choliza Buro Cibolero Presente Si señor Venga el pinche Grito de Guerra Y los consuelos De sabor Presente Mis aigados Puro en el casa Pueden alcanzar Pueden alcanzarle Y se nos somos los dueños del valle Esa noche somos a las calles Raza 86 Maldita Raza 86 Si nos quiere Mejor aquí Calle para el Pachuco El Tango Que vive Para el Simba Para las Dejas Puc y Pajara Les saluda a todos mis aigados Para Chica y Payaso Todos mis aigados Presente Siempre contigo Sí, por qué Toda Raza 86 Puro Cisriota Del Éxito Venga para los maldíficos De la cumbia Que no haces Para Brian El Rojas Rojas Para Hermosa Marelli Para el que mandaron Siempre contigo Sí, con él Para Chica de Brooklyn Sonideando Nueva York Barrio Sonidero TV Dice para los Tiempo de Dios Perfecto Sonido Mister Mendoza Mendoza Mucho menos al frente Ha llegado la banda Más pesada de Brooklyn Puros Estrellotas Puros Estrellotas Puros Estrellotas Puros Estrellotas Del Éxito Papá Dice Pablo Lepidio Bravo El Paz Piche Bravo El Terco Capulín El J Pablo El Malle Marquitos El Bruno El Blue El Chamaco El Dreamers Y contigo Sibone Dice que se escuche Los tres numerotes Presentes De 1 al 52 De Corazas La familia mexicana Lavado de los Cholos Del Blos Ha llegado el Dumpi Fuimos y somos Y seremos Todos sus padres Y maestros Lavado de los Cholos Del Blos Nos hemos remordado Gran familia mexicana El Dumpi Del Bar El Tujo Pachuco Para el Chus El Pudas Pukisur El Gigante Wizzel Warse Scrappy Toque Faltado Siempre contigo Diablito Pelo Siempre contigo Cholotes Presentes Sí señor Vamos a bailar Para Yudi Castillo Carlos Ortiz Unas estrellotas Del éxito Pura nueva era Unas estrellotas Pura nueva era Muchos chamangos Contigo Sibone Muchas rojas Sonidas Faltado USA Ya con nosotros Para la organización Inalcanzable del sabor Lembranse contigo Sibone Dj Nando Para el Gio Spooky Esta noche Marulín Si me va Iván El Chino Spooky Para el Torre Chespirito Stereonova Viste Chagas Es Spooky El Poggy Por el Alcanzable Por el Alcanzable Por el Alcanzable Presente Misangos Suena Sonido para toda la maldita Cuatro Todo mi barrio Para el Lery Para el Gio Muey Capulí Busaba Yoni Para Joan Pichet Tony Del Madroso Para Freddy Luis Alto Maldito Lleguen Sibone 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 Y toda la raza Chocé Presenta Sí señor Estrella del éxito Para el sonido Paco Dj Mare Para Luis Esa noche Muey Junior Contigo Sibone Dice Andrés Pina Si nos va a desegar contigo Los malditos cholos El reportado A veces Dice Tócale cumbia papi Llegaron los malditos Los malditos Malditos cholos ese Fantástico y originales El Pucy El Piki Slapy Patrín Para el Chos Patriga Contigo Torito Violín El Chocal El Bar El Pocho El Chino Inolvidable Cookies El Tunchi El Whisky Gato El Bar El Perro Pachuco Mi Seca Seca Stupi Dice Broncoso Déjeme pasar No soy azul Malditos Zahwe Toda maldita Bala de Rócese Jefe de Jefes Por el Topu El Foboso Bala Mi Chabaco Pachuco Spooky El Topi El Fomoso Gigante Sí señor El Sauer El Pacho Esta noche Para el Diabito Hasta el Estado S Para el Pelabancas Hasta el Estado S Para el Chavo Hasta el Estado S La 1 La 1 La 1 5 2 2 2 2 1 Cholö Cholotes Venga el Pache Jéroe perro Jéroe perro Jéroe perro Jéroe perro Jéroe perro Dos, 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 para la goce, Marcos. Venga el vikingo y te lo que mandaron siempre contigo, San Juanito Tenguis Falanco. Dice, soy mexicano y respeto mi bandera, soy Cholota de dos, no nos es de siete aquí donde quiera. Venga pa' famosísimo Niki, ponchis, esa noche va a la patachín, chacal, el tiroto, el boy, va a la violín, el chanza de atril, el spuky, el pillo, el zapito, va a la scrappy, gran familia mexicana. Dice, pensaron que no íbamos a llegar, ya se la pelaron, esta noche lo del vos, y otro tiempo se mueva, por el famoso jefe de jefes, el tamu, el para, el pachungo, el somewhere, el perro, el spuky, por el famoso jefe de 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 jefe Vamos a presente y se la vida nos cuidó el camino para ser nuestro destino, nuestro seño realidad y formar una organización solidaria y poner a la gente a bailar, somos la nueva era, pura nueva era, pura nueva era, pura nueva era, propia historia venimos a formar, pura nueva era venimos a escuchar, contigo Siboney y los demás que sigan labrando a los perros papá, vamos a bailar. Llegó el imparable Morales, Johnny Arby, Andrés Rivera, Rodovín Vázquez, Danny Kevin Toribio, Chabuco para Centavito, Torino y Bandante le mandamos un saludo super esencial.